El video que están a punto de ver es algo completamente diferente a todo lo que han visto en mi canal de youtube Es algo más serio y por supuesto menos editado Como lo dice el título voy a hablar de algo que hace mucho tiempo debí explicar Algo que muchas personas entienden pero muchas otras no Incluso estoy consciente de que en algunos de mis videos he hablado sobre esto Pero vale la pena hacer un video completo sobre el tema En realidad no quisiera empezar pidiéndoles esto Pero es importante que se queden hasta el final del video para que entiendan bien mi opinión al respecto Pero antes y en un pequeño paréntesis quiero agradecerles porque el martes pasado este canal cumplió 3 años de existencia 3 años de mucho esfuerzo, de victorias, de derrotas, como todo en la vida Gracias en serio a los que han estado aquí por tanto tiempo y a los que se han unido a esta gran familia Dicho esto comencemos El pasado 18 de agosto un productor musical llamado El Chombo, que creo que es de Panamá Subió un video a su Instagram TV titulado Autotune, lo mismo pero mejor explicado Disculparán mi ignorancia pero yo jamás en mi vida había escuchado a este productor Pero aquí lo importante no es quién es él, lo importante fue lo que dijo en el video A raíz del último video que hice sobre el Autotune, mucha gente me empezó a etiquetar videos de unas páginas de YouTube Que se dedican a eso, hacerle una entrevista al cantante y después poner el producto final, el video del producto final Pero la entrevista se la hacen ahí, cántate tal cosa Y después comparan ese pedazo de lo que cantó con el producto final en el video Y la verdad es que hacen que muchos artistas que no se lo merecen se vean mal Ahora, no me malinterprete muñeco, hay artistas que tienen esa parte del cerebro que controla el tono de lo que sale por la boca dañado No lo tienen Pero aún así son artistas porque qué sé yo, tienen un look o una pinta y ustedes consumen la música de esos artistas En esos videos lo que vi son muchos artistas que están cantando la canción sin la pista en otro tono Que no es lo mismo estar desafinado O sea, esta gente hace la entrevista y los ponen a cantar al artista sin la pista Y después te ponen el producto final, como para compararlo Por ejemplo Ellas están cantando en otro tono pero están afinadas Mira, yo estoy escuchando eso y estoy imitando lo que escucho en el tono en que lo escuché Si yo no tengo esa referencia, yo puedo cantarlo libremente en el tono que me dé la gana Pero eso no quiere decir que estoy desafinado o que no sé cantar Al igual que hay artistas que sin escuchar la pista te lo hacen idéntico a como lo grabaron Y ese caso no tiene nada que ver con autotune, él no está cantando, él está rapeando O sea, hablando sobre el ritmo Mira muñeco, yo no estoy diciendo que la gente de esa página de YouTube lo están haciendo a propósito O para dañar o para exponer a tal cantante Esta gente que hace estos videos, estoy muy seguro que saben mucho de maquillaje, de luces, de ángulos, fotografía, etc. Pero de música, no Pero entonces no pongan la entrevista contra el producto final Ponlo en concierto Ahí está sonando la pista Ahí te vas a dar cuenta de una vez si lo mejor para ese artista es que vaya a vender arena a la playa O no sé, o con la plata que haya hecho en la música vaya y abra una empresa de vender hielo en Alaska Este video llegó a mi porque una suscriptora me etiquetó en su publicación Como vieron para hablar del tema, él utilizó mi video de las entrevistas de Genius vs las canciones originales Sé que es el mío porque en la parte superior izquierda aparece mi logo Además de la edición característica que utilicé en esos videos Su opinión sobre el tema es completamente respetable Al igual que la de cada uno de los que entran a este canal Y justamente por ahí quiero empezar Para nadie es un secreto que el autotune y las reacciones son parte fundamental en el crecimiento de este canal Pero esto se ha entendido mal Muchos piensan que yo hago esto para hacer quedar mal a algunos cantantes O que quizá tengo preferencia por algunos Pero la gente que convive conmigo día a día sabe que el 70% del tiempo yo escucho reggaetón y trap latino Y es que sin exagerar me la paso casi todo el día con los audífonos puestos Mala idea por cierto Quiero que entiendan que a todos los artistas que yo traigo a este canal los admiro y los respeto mucho Tanto a ellos como a su trabajo Yo siento de alguna manera u otra que el éxito que ha tenido este canal radica en la forma en la que yo digo las cosas Y obviamente el público al que va dirigido el contenido Este tipo puede tener razón cuando dice que estos canales tienen conocimientos sobre planos, maquillaje, iluminación, bla 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 Por lo menos en mi caso sé de estas cosas porque estudio medios audiovisuales Pero esta opinión de que no sé nada de música sí está un poco errónea He aprendido y sigo aprendiendo de música de manera empírica Y eso ha sido suficiente para que muchas personas se identifiquen con mi opinión o por lo menos les gusten mis videos Respecto a mis reacciones en ellas yo hablo de lo que escucho y veo No tengo por qué decir que algún cantante canta bien si a mí no me parece Porque es mi opinión Opinión que como siempre algunos comparten y otros no Y de eso se trata este canal Aquí en YouTube yo utilizo el término autotune porque es lo que la gente que no sabe profesionalmente de música Como yo Pone en el buscador para encontrar videos de este estilo más fácil Y yo estoy seguro que ya todos mis suscriptores saben que hay muchas más cosas aparte del autotune Filtros, programas, etc. Pero yo utilizo la palabra autotune porque es lo que más se conoce Estoy seguro que este video también va a generar opiniones divididas Buenas o malas Pero todas son absolutamente respetables Solo espero que si llegaron hasta esta parte del video hayan entendido bien lo que les quise explicar Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos dentro de poco con más contenido Chao 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 Gracias.